Hola chicos, estoy aquí con Daniela Solís, que es desarrolladora de software en inteligencia artificial en Plain Concepts. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿No estás pasando bien? Sí, la verdad es que está increíble, hay muchísima gente, las charlas genial, todo muy bien. Muy bien. Has realizado una charla con tu compañero Rodrigo, ¿me puedes comentar un poco de qué habéis hablado? Sí, la charla va a detectar fallos en las turbinas de los aviones, para detectarlo con tiempo y permitir que las aerolíneas lo arreglen antes de que sea demasiado tarde y tengan unos costes muy altos por tratar de arreglarlo o que afecte a personas que están en los aviones, etcétera. En el título de la charla habláis de una Raspberry Pi, ¿nos puedes contar un poco más qué es esto exactamente? Sí, bueno, las Raspberry Pi son unos dispositivos, un pequeño ordenador, que es suficientemente pequeño para poderlo poner en lugares y que empiece a conectarse con sensores. Entonces, se considera un dispositivo de Internet of Things. Tiene un chip Wi-Fi y entonces puede transmitir datos y nosotros podemos entrenar modelos, estar monitoreando continuamente estos sensores y como tiene una arquitectura ARM, es muy flexible y lo podemos usar en infinidad de cosas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre IoT, Internet of Things. ¿Cómo crees que va a evolucionar o cuál es el futuro de esta tecnología de Internet of Things? ¿Dónde crees que va a ir todo? Bueno, pues yo creo que el futuro siempre va a ir a crecer más, porque cada vez tenemos más mecanismos. Bueno, ahora con lo de las Smart Cities hay muchísima más tecnología. Entonces, tener dispositivos que están continuamente comunicándose y todo genera muchos datos y eso va de la mano de IA, porque claro, entre más datos tengamos, más podemos hacer con inteligencia artificial. Hablando de datos, en inteligencia artificial un problema bastante común que está surgiendo es que depende de los datos que entren obviamente en un sistema de inteligencia artificial, hay la posibilidad de que esos datos estén sesgados. Es decir, es posible que aparezcan, que haya como a machismo, racismo. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar esos datos sesgados en un sistema de inteligencia artificial? A ver, lo primero que me gustaría decir es que nosotros utilizamos los datos que están allá afuera, con lo cual siempre va a pasar lo que dices, siempre va a haber machismo, siempre va a haber racismo. Entonces, la primera cosa es siempre estar conscientes de que existe y entonces tomar ciertas medidas para tratar de mejorarlo. Lo primero que podemos hacer es comprobar que los modelos de inteligencia artificial estén aprendiendo lo que realmente creemos que están aprendiendo, porque muchas veces pueden estar encontrando patrones que no son los que nosotros creemos y estar teniendo un buen funcionamiento, pero a lo mejor se están enfocando en ciertas cosas que no son correctas. Al nosotros tener una idea de cómo están funcionando por dentro, podemos asegurarnos de que el razonamiento que está teniendo el modelo es el correcto. Para eso existen muchas herramientas de interpretación de los modelos. Y luego, además, podemos seleccionar nuestros datos de una manera en la que podemos compensar si hay muchos datos enfocados a hombres, tratar de compensar metiendo más datos de mujeres y un poco ir monitorizando cómo van cambiando los modelos y siempre ser conscientes de que eso existe y tratar de evitarlo. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por dedicarnos unos minutos a contestar unas preguntas. No, muchas gracias a ti. Gracias.